La Comisión del Pleno de la Junta Central Electoral que investiga el manejo de los recursos en las elecciones dominicanas en el exterior durante las pasadas elecciones concluyó su trabajo en los Estados Unidos con una reunión celebrada en la encargada de negocios de la Embajada Dominicana en Washington. Además del manejo de los recursos, los funcionarios de la Junta Central colectaron informaciones y también escucharon opiniones sobre algunos casos del pasado proceso vinculados al manejo de valijas y votos nulos en varias oficinas de la Coordinación de Logística Electoral del Exterior o la Ocle como se le conoce. Están también investigando las causas que llevaron al Bank of America a cerrar la cuenta oficial de las oficinas para el registro de elecciones en el exterior y de Coordinación de Logística Electoral del Exterior, la Ocle como dijimos, por presuntamente sobrepasar el límite en el número de transacciones por valor de 10 mil dólares.